La familia Manjoma hace parte de la salsa en Colombia y 90 minutos conoció más de cerca la historia de los hermanos Manjoma. La familia Manjoma son pioneros y creadores de una tradición musical, además de un sonido propio que ha hecho que sean reconocidos a nivel nacional e internacional. Nace de una segunda generación de artistas de salsa colombiana, allí se reúnen los hijos de Hermes Manjoma, de Henry Manjoma y de Wilson Manjoma, con la intención de generar nuevos sonidos, preservar un legado cultural de más de 50 años y poderlo transmitir a nuevas generaciones. Actualmente se conforma de 14 músicos en escena donde se interpretan géneros afrantillanos tradicionales, combinándolos con elementos modernos y repertorio propio como su más reciente sencillo titulado Amiga. Es una declaración hacia una persona especial por la cual habían sentimientos reprimidos y llega un momento en que tenemos que expresarlo de la forma más amorosa, calurosa posible que poco a poco te estás convirtiendo en mi amor, en mi tesoro.